Está ahí como una de esa canción, una niña, la cantaba como un sentimiento, ¿qué ves? ¿Por qué vuelta? ¿Es que estabas despechada? Sí, sí, te voy a dar eso, pero para que veas. ¿Cómo? No sé, niña, oiga, está ahí. Puedo, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa, la foto, la foto, la foto. Pasa, la foto, la foto, la foto. Vamos a... ¡Bájate Pucca! ¿Dónde estás? ¡Mirá la cámara para ti! ¡No te puedo perdonar! ¡Cómo duele amar! ¡Quieres algo de amor! ¿Qué haces? ¿Cómo se pasa el...? ¡Por cada lágrima de sufrimiento! ¡Me pido perdón! ¡Y de corazón! ¡Te hice daño y me arrepiento! ¡Yo solo necesito un beso! ¡Solo necesito un beso! ¡Yo necesito un beso de tu boca color rosa! ¡Solo necesito un beso! ¿Con la cola de quién? ¡Solo necesito un beso de tu boca color rosa! ¡No! ¡Pero te lo voy a contar amigo! ¡Esto fue lo que pasó conmigo! ¡Le entregué todo mi amor! ¡Y jugaron con mi cariño! ¡Le di todo, le di todo, le di todo, le di todo, le di todo a mi modo! ¡Pero en la vida pasa con las amigas, entiendo y no todo es color de rosa! ¿Puedo llegar a mi balanza? ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, Eugenia, ¿tú las quieras? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, pero ya pasé ¿Pero el cual? Para mí Mírame, quiero una miradita tuya Una miradita